Hola, ¿vas llegando a los Estados Unidos? Bienvenido. Y me gustaría compartirte esto que te va a servir de mucho. Aquí, si tú te encuentras un dinero, no es tuyo, tienes que devolverlo. Si alguien te da dinero de más, por ejemplo, la cajera del banco, tienes que devolverlo. ¿Por qué? Porque aunque la cajera se haya equivocado, es tu responsabilidad y obligación devolver ese dinero, porque si no te puedes meter en graves problemas. Y aquí te voy a decir por qué. Segundo, si vas a un cajero automático y ves dinero ahí que a alguien se le olvidó, entrar al banco y devolver esa plata, pedir un recibo, una carta que diga que él devolvió la plata. Te cuento una historia. Viene un muchacho de Latinoamérica, tiene su cuenta de banco, va a sacar dinero con su tarjeta de débito, llega al ATM, que es el cajero automático, y encuentra 500 dólares. Toma los 500 dólares y dice, wow, alguien que estuvo aquí los dejó, sí, la persona anterior a él, se le olvidó tomar la plata y se fue. Pero el cajero tiene cámaras, ¿verdad? Todos los cajeros tienen cámaras. Agarra la plata, se va, meses más tarde llega la policía y se lo lleva preso. Él dice, eso no es mi culpa, eso es culpa del otro que dejó la plata tirada. Pero no es tu dinero, no te pertenece. Tenía él que haber devuelto ese dinero al banco para que él no estuviera en tremendo lío. ¿Qué pasó? De hecho, esto fue tendencia en redes sociales, lo sacaron por las cadenas de noticieros locales. La foto de él estaba por todos lados por no haber devuelto 500 dólares. Cometió un grave error. No tenía estatus legal, los pusieron en manos de inmigración, el muchacho fue deportado. No, señores, no cometan esos errores. Vas al banco y la cajera te da extra dinero. Primero, usted cuenta la plata que sea lo que usted sacó, lo suyo, el cambio de su cheque. Y lo demás le dice, señorita, discúlpeme, o señor, o quien te haya tocado, me dio tanto de más. Aquí está lo suyo. Y denme un papel que le estoy devolviendo la plata para que no vayan después a decir que no. Acuérdense que hay cámaras por todos lados. Si usted recibe un dinero que no es suyo y hay pruebas como las cámaras, ¿ok? Usted se va a meter en graves problemas al no devolver esa plata que no es suya. Aunque usted diga, pero yo por qué voy a devolver esa plata si la que cometió el error fue esa señora o esa señorita o el señor, el que me cambió el cheque. Sí, todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero la obligación suya era devolver esa plata. Si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Se va a meter en graves problemas. Eviten eso. Bienvenidos. Que tengan un bonito día.